Y el ex policía Germán Cáceres recibió la pena máxima de 34 años de prisión. Esto por el femicidio de su esposa, la abogada María Belén Bernal, mientras que el teniente Alfonso Camacho fue declarado inocente por presunta omisión. La diligencia, que duró más de 7 horas, se desarrolló en el Complejo Judicial Norte. Veamos. Germán Cáceres, autor confeso del femicidio de María Belén Bernal, fue sentenciado por el crimen la noche de este jueves. Un tribunal de garantías penales también se pronunció con respecto al teniente Alfonso Camacho, pues la parte acusadora pedía 22 años de prisión, por supuesta omisión. Germán Cáceres es culpable, le ha impuesto la pena de 34 años con 8 meses de prisión, y respecto del señor Camacho, ha considerado que tienen dudas respecto de lo que ocurrió realmente, y según la norma, la duda favorece siempre al reo, al procesado. Es por eso que se le ha ratificado el estado de inocencia. La defensa del caso Bernal analizará si apelan a esta última decisión de los magistrados. El teniente Camacho compareció de manera presencial. Su defensa dijo que las pruebas fueron contundentes para demostrar la inocencia de su cliente. Había prueba de que él no escuchó. La pericia fue clave en este caso. La pericia clave, el audio también clave para todo. Por su parte, Cáceres compareció vía telemática. Él aceptó su culpabilidad y pidió que se lo mantenga en la cárcel 4 de Quito. La permanencia de Cáceres en la cárcel número 4 será decisión de la SNAI. Como medidas de reparación, el tribunal dispuso la creación de una medalla que se llame María Belén Bernal, que será entregada a la mejor cadete dentro de la Escuela Superior de Policía, además de un monto económico que deberá pagar el sentenciado. Bueno, ha establecido una reparación integral de aproximadamente 260 mil dólares. La diligencia fue de carácter reservado. Hubo 43 pruebas entre testigos, peritos, prueba documental, testimonial y pericial. Durante toda la jornada, colectivos se concentraron en los exteriores del Complejo Judicial Norte. Gritaron consignas, rechazando los femicidios en el país. Estaban con banderas, pancartas, tambores y pitos. Recordemos que el cuerpo de María Belén Bernal fue encontrado en el cerro Casitagua diez días después de haberse reportado su desaparición en septiembre del 2022. Su esposo huyó del país. Fue localizado en Colombia. Desde allí permanece detenido por el crimen. La abogada quiteña dejó un hijo de 13 años en la orfandad. Me siento conforme porque es lo máximo que determina la norma. Sin embargo, esto no me devuelve a mi María Belén. Seguiré en las calles. Informo, Barilín Jaramillo.